y no se ahí no alcanza a ver mucho no se le cayó nada del cobre no profe no está todo bien bueno y que marcador está usando puedo ver este es que lo que pasa es que había estado dando problemas ese ese marcador pero no creo que haya sido el marcador sino más creo que eran las placas que color es blanca verdad la placa no la placa se puso a morir con el ácido ah si si pero es blanca le digo si lo que pasa es que había estado dando problemas con la placa había una placa café creo que más o menos como la que tenía franklin se acuerda que nos enseñó tenía una placa café solo que él usó no ese marcador sharp sino utilizó un marcador grueso de esos de de esos de que son también ¿cómo se le llaman estos? que también no se borran pero pero creo que ese marcador es un poquito más fuerte pero ahorita falta entonces abrir los agujeros la cosa es que funcione ahí es que la verdad es que es un circuito grande son bastantes piezas pero mire con el PDA si va a tener que usted tiene barreno no es no es el no es esta cosa no es el mal nombre de ese aparato pero cuando le abre el agujero trate la manera de hacerlo un poquito más grande porque como cuesta que entre el TDA el TDA tiene un poquito más gruesa las patitas entonces trate la manera de abrirlo un poquito más sin llevarse todo el agujero pero si solo agarre así y abra un poquito más el agujero nada más un poquito y ya entra un poquito duro pero está bien siga siga entonces también cambiamos de periodo mi estimado cambiamos de periodo 的人 y y y y y